¡Vamos! Sé mi vida amar cuando todo acabó y lo único que nos envió fue mi colección de recortes mirándonos. Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda, volver a estar tan cerca de ti. Déjame pasar la noche, no deje que me quede aquí, que hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir. Vamos a tocar el cielo como la primera vez, celebremos esta noche y te prometo un nombre. ¡Vamos! 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 No termina no asobre cómo olvidar y todo me recuerda a ti. Las lágrimas se van pero duele al respirar Perdida en la canción de la chica de ayer Así me siento yo sin ti Es tarde ya lo sé pero quiero volverte a ver Quiero tocar tu puerta Aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche Deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a dónde Vamos a tocar el cielo Como la primera vez Celebremos esta noche Y te prometo que Vengo con una madereta Llena de vivir sin ti Pero nada en este viaje Me ha hecho nunca ser feliz Y es que Llego tarde como siempre Tarde siempre para mí Esta noche tengo frío Y no sé dónde dormir Fierta siempre para mi Necesitame pasar la noche Creo que he dicho Fierta fire Selefonía Fierta no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video